La señora de la Sala es la primera, se va a hacer la subida por maripos partes, la pata de la física, la pata de la inscripción, la pata de la sondición general, que la sentencia en la actividad, se han comprado en el futuro de la ciudad. Indica que me reuní en su lugar, después indica que fue en el espacio tercero, yo jamás le reuní en mi ciudad. Yo jamás le reuní con él, yo jamás no he tenido ninguna participación de mí. Gracias por ver el video.